...que llenan de orgullo a todos los músicos Sinaloense, pariente. ¡Sigamos Sinaloense viejo! ¡Adiós, nos vamos a dar un abrazo para la maquillosa también! ¡Haz un abrazo de nuestra noche, papá! ¡Y el que no viste a todo el esticio de Chabón! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto es el niño ha aplaudido, y vuelvo al final just昨囉... ¡Haz un abrazo de los músicos! ¡Haz un abrazo de los músicos, papá! ¡Haz un abrazo de los músicos! ¡Ay mamá, vamos a hablar con el tamboril este効 needed! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, viejo! ¡Il Davi Mala Rosa! ¡La gente de Guanajuato! ¡Y arriba el México entero Períbe! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Alema Sinaloa! ¡Alema México Valiente! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Seguro! 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 Me dicen que desresa y que no me han esperado porque te pueden ensuciar y te vestir de paz y que no ve las cumbias porque ven en el rancho pero espérate un rato se te olvida...